Gracias por venir aquí a Chupinaco, que dan las fiestas al mestrado de San Prudencio. Este año, de verdad, con una alegría inmensa, porque tenemos una peña fantástica, la Peña Albaida, que da un abrazo para ellos y para todos muy felices fiestas. Quiero dejaros con el pregonero, que ya lo conocéis hoy todo, es Juan Macarillo, es director, fotógrafo, ha expuesto en todas las salas de Nueva York, París, etc. Es un largo, etc. Tiene muchos premios a sus espaldas y está súper encantado de estar aquí con nosotros. Y os ruego para que escuchéis a ellos. ¡Felices fiestas al deuda! Ahora me voy a arrancar con unas rancheras. Bueno, lo primero es dar las gracias al Ayuntamiento de Albaida por haberme invitado a formar parte de este momento tan especial para las fiestas. Es un momento especial para mí, hacía mucho tiempo que no estaban las fiestas de San Prudencio y además habéis hecho muy felices a mi madre y a mi tía Mari. Así que gracias por eso. Y a mis primas. Claro, me voy a sacar una chuleta. A ver... Estoy realmente emocionado, ¿eh? Porque me estaba comentando aquí que es verdad que he estado en muchos sitios, incluso en idiomas que no conocía y demás. Pero yo creo que hoy el hecho de ver a mucha gente que conozco, a mi familia, a mi madre, que no suele estar en mis actos, estoy así como emocionado. A ver si no me emociono y consigo leer lo que he escrito rápidamente y lindo para aquí. Lo primero que se me pasó por la cabeza cuando me llamaron para dar este pregón fueron un conjunto de recuerdos en forma de imágenes. Así soy yo. Pienso en fotogramas de efecto profesional. Primero pensé en mi padre y en mi abuela Isabel. Dos ejemplos clarísimos para mí de dos albendenses que vivían las fiestas de todas sus formas. Recuerdo a mi abuela dándolo todo en el hogar del jubilado. Y recuerdo a mi padre Juanito bailando con los franceses en la verbera o asando chorizo sin parar en San Marcos. Desde que me fui a vivir fuera no he tenido la fortuna de participar siempre en nuestras fiestas patronales. Aunque os aseguro que en los años que estuve aquí compensé con creces lo que después he faltado. Ya que no sé ahora, pero para los de mi generación, que algunos los he visto por ahí, las fiestas duraban cuatro meses. Así como lo cuento. Cuatro meses. Y todo gracias al chamizo. Solo los de pueblo podemos entender esto. Pero así era. Cuánto trabajo y cuántas risas. Tres meses antes de las fiestas para preparar. Cargando pales de la licorera, cartones de la cartonería, colchones o sofás que tu tío quería tirar, hacer el zurracapote y después un mes para dejarlo todo sin pintadas y sin zurracapote. Albelda y por supuesto las fiestas de San Prudencio forman parte de la película de mi infancia y la adolescencia también. Y dicen que lo vivido de niño te marca de por vida. Pues yo puedo decir alto y claro que he tenido la inmensa suerte de ser un niño feliz aquí, en la albelda, jugando y soñando por las calles de la plaza de arriba con mis vecinos y amigos. A veces me saltan recuerdos corriendo por el camino de Nalda con mis amigos, Sergio Cabezón y Sergio Cámara, Marquitos y Cojonudo, tantas horas y tantas tardes inventando los paisajes en bodegas donde se vivían muchas primeras veces en cosas importantes. Era el momento pre-Eternet y no sabíamos lo que había en el resto del mundo. Pero ¿quién necesitaba algo fuera de albelda cuando podía ser DJ en las sirenas, bailar en el chamizo de Macato, ir disfrazado sobre el tractor carroza conducido por el reque o amanecer esperando el encierro junto a Sara, Ana y Silvia? Pues eso. Yo en albelda y con mi gente en algún momento no necesitaba nada más. Fue aquí desde muy pequeño donde empecé a experimentar mi necesidad de crear y conseguí hacerlo. Bien podía ser en el periódico de la escuela bajo la atenta mirada de Don Javier o de mi querida María Ángeles. O en radio vigila junto a personas que te marcan de por vida. Con Tere Pascual aprendí lo que era la admiración, el respeto y la amistad. Y esos son los valores que me han ayudado a ir superando los obstáculos. De hecho, aquí tampoco siempre fue fácil. Pero tenía delante de mí ejemplos que me ayudaban a seguir. Aún recuerdo el terror emocionante y a la vez la curiosidad que me crearon los primeros cortos de Ángel Ruiz Bazar junto a Javier Cámara y Moncha. En aquel momento algo dentro de mí me dijo que yo también quería hacer eso. Y vaya que si lo hicimos. ¿Cuántos cortos, reportajes, videoclips grabamos en las eras y en el parque? ¿Cuántos festivales, talleres y excursiones compartimos? Ahí estaba Tajual, las Spice Girls, los carnavales creando polémica vestidos de drag queen, el grupo de danzas y todos los teatros del mundo. Aquí nunca estuve solo. Siempre tuve faros con mi alumbrano. Todo el que hacía algo diferente llamaba mi atención. Ahí estaban Ángel Zorzana, huevo para los amigos, y Ana Rosa Rico, Elsa y María, Beatriz Lázaro, Milian García, mi Ali, mis primos, mi hermana, José Mari, Pedro, Pepito y tantos otros que no he nombrado. Cuando tienes la suerte de compartir eventos y conversación con alguien como Paz Sufrateri, valores básicas en la importancia de mantener y cuidar las raíces. Así que cuando estamos juntos dejamos claro a cualquiera y a nosotros mismos el orgullo que sentimos por ser de aquí, de un buen pueblo, de Arrenda y de Egua. Por eso, cuando a veces me dicen que Arrenda es un pueblo de artistas, yo siempre digo que no. El mío es un pueblo de gente trabajadora, luchadora. Mucha de esa gente me ha marcado y ha ayudado en el camino. Algunos los he nombrado, otros no. Muchos estáis aquí, pero la lista es muy larga. Por todo esto, por la amistad, por la familia, por los primeros vídeos y también por los últimos, muchas gracias, Arrenda. ¡Viva San Prudencio! Siempre he querido decir esto. ¡Viva la Virgen de Buño! Y viva vosotros, que la paséis que la avete veros ya de ellos. ¡Viva la Virgen de patients, ahora es לוiendo la primera vez que después les a unido luchador. ¡Viva la Virgen de ¡Gracias! ¡Gracias!